Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz En mi vida hay necesidad, pruebas que soportar Si he aprendido algo de Tomás, es a levantar mi frente y luchar Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz Todo el mundo será feliz Si es que entiende por fin Lejos de Dios no podrán vivir Ahora es tiempo de volver a decir Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz Siempre tuve temores y la soledad sentí Y Dios me quiso abrazar en ti Y ahora sé que... Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz Me enseñaste Tomás, que camino hay que andar Tu verdad es Jesús, lo vamos a proclamar Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta para ser feliz Solo, solo Dios me basta Solo, solo Dios me basta